Soy el fuego que da de tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo tan pobre, soy la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro y yo, y la luz de la luna en el mar, la carga tan que el cielo no hay que temo ahogar. Gracias. 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 Gracias.